¿Quieres solucionar el error de algo salió mal? Por favor, inténtelo otra vez. Bueno, pues vamos a ver este error, ¿vale? Porque es bastante común, ¿vale? Y bastante fácil de solucionar. Bueno, pues al ir a la aplicación, ¿vale? Pues os saldrá ese mensaje de algo salió mal, ¿vale? Pero bueno, nos iremos para atrás y entonces pues nos iremos para los ajustes de nuestro teléfono, ya sea Android o iPhone, ¿vale? Eso da igual. Si estáis en Android tendréis que iros al apartado de aplicaciones, ¿vale? Y entonces elegir la aplicación de Temo. Si estamos en iPhone, escolamos para abajo, ¿vale? Y encontramos la aplicación de Temo, que en mi caso está aquí. ¿Vale? Y aquí, ¿vale? Pues tendríamos estas opciones, ¿vale? Y entonces pues tendréis que tener activada, muy importante, actualizar en segundo plano, ¿vale? Esto tiene que estar siempre actualizándose, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no sale ese mensaje. Y también, pues para poder comprobarlo más a fondo, para que vaya 100%, ¿vale? Tendremos que irnos a la App Store o si tenéis Android a la App Store, ¿vale? Ir a buscar Temo, ¿vale? Esperamos a que cargue y, bueno, pues cuando lo tengamos aquí, como vemos, nos dice actualizar. Pues muy importante, actualizamos, ¿vale? Porque si no, nos saldrá también este error. Así que si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y si tienes alguna duda, comentármelo en los comentarios. Adiós.